Hospital Comunitario de Patacamaya, Bolivia, 12 en punto de la tarde. La instalación está completamente vacía, sin sus médicos, pacientes y vorágine habitual. El cuadro parece inverosil, sin embargo, tiene explicación. Afuera, con todo el color y gelidez de una típica tarde del altiplano, se celebra el acto de declaración del hospital como centro de excelencia en el servicio asistencial. La ceremonia transcurre entre música, danzas y palabras de admiración hacia los cooperantes cubanos de la salud. Resulta un instante oportuno para abundar en argumentos acerca de por qué este colectivo, donde trabajan codo a codo profesionales bolivianos y de la mayor de las Antillas, mereció tan ansiada condición. Se escucha hablar de cerca de 120.000 consultas, 580 partos, 400 cirugías y más de 100 vidas salvadas. Y mientras esto sucede en Patacamaya, Departamento de la Paz, en la localidad de Caracoyo, en Oruru, están nítidas aún las imágenes de un acto similar que dejó declarado al Hospital del Poblado también como institución de excelencia. Aquí no fue menor la emoción del momento. A la vez que se reiteró la gratitud hacia Cuba por parte de pacientes y autoridades de la demarcación, se volvió a remarcar la idea de que toda esta ayuda tiene un carácter incondicional. La única condición que pone Cuba para brindar su atención médica en Bolivia es precisamente que sea gratuita. Es precisamente no poner ninguna condición. Hay otros países que vienen y dicen, bueno, yo quiero ayudar, pero me tienen que hacer esto y esto, y me tienes que dar lo otro, y que si el litio, o que si el cobre, o si el gas. Y eso no es ayuda. Es ayuda cuando es incondicional. De los 30 hospitales comunitarios de Bolivia que cuentan con colaboración cubana, 8 poseen la condición de excelencia. Entre tanto, 5 de los 15 centros oftalmológicos donde laboran internacionalistas de la isla, ostentan igual estatus. Sin dudas, una muestra más de cuánto cala en el espíritu de estos compatriotas la creencia martiana de que, quien aspire a lo perfecto, debe escoger lo difícil. En Bolivia, Rafael Hernández, Juan Carlos Migoya y Oreste de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.